Eso le pasó a Mariana y Marín, no podía sentir su cara, y es porque se comió un pulpo. No, pero no, no se ríen, fue a un restaurante y pidió un pulpo y le cayó mal y se intoxicó, veamos, es serio, es serio, no, le cayó malísimo, no, es verdad. Me dio una salmonellosis y me quedé bastante delicada, y ahorita, bueno, en mi última función de cierre de temporada, este año de teatro, bueno, comí un pulpo en un restaurante, pues muy nice, pero me dieron un pulpo malo, me enfermé, y para dar función, bendito Dios, Julio Camejo, me puse una inyección y pudo salir de escena. Claro, ni vio nada así, nomás, yo tenía harto, yo creo que él diría mal, ahora me tocó inyectar a esta mujer. ¡Wow! Esa noticia me impactó. ¿Te imaginas que estés con alguien, te toque coger una jeringuilla e inyectarla? Eso es una experiencia, eso es una experiencia.